La historia de los Power Rangers está unida a la historia de los juguetes, ya que cuando una serie de televisión se estrena para un público joven, también comienzan a vender juguetes de la serie. Power Rangers tiene la ventaja que hay muchos personajes y por esto pueden crear diferentes juguetes para diferentes edades. Hoy día lo más vendido son juguetes que compran los fanáticos que comenzaron viendo Power Rangers en 1993 y ahora son adultos que quieren coleccionar estas figuras de acción. La historia de los juguetes de los Power Rangers comienza con tizas de colores y es que la fábrica que comenzó construyendo estos juguetes fue Bandai. La fábrica de Bandai de Estados Unidos vendía tizas de colores y ese era su mejor producto antes de que llegaran los Power Rangers, pero quien realmente comenzó la fabricación de estos juguetes fue la fábrica de Bandai de Japón. Esto es algo obvio, ya que Power Rangers proviene de una serie japonesa llamada Super Sentai y en ese momento ya tenían 16 temporadas. Esta temporada número 16 comenzó con los Power Rangers que conocemos hoy día, pero aunque tenía básicamente los mismos personajes, tenía una historia totalmente diferente. Saban compró los derechos de esa temporada ya que se dio cuenta que podía usar las partes de acción y filmar lo demás con actores de Estados Unidos. Esta historia ya muchos la conocen, pero lo que pocos conocen es que en Estados Unidos ya estaban vendiendo Megaswords antes del estreno de Power Rangers. Realmente, lo que estaban vendiendo eran los robots del Super Sentai, ya que Bandai en Japón tenía problemas y decidieron pedirle ayuda a Bandai en Estados Unidos. Debido a esto, sacaron al mercado una línea de juguetes llamada Kodai King, los cuales eran todos los robots juntos en un solo grupo. A pesar de que parecía una buena idea, realmente no lo fue, ya que en Japón todos estos robots eran conocidos, pero en Estados Unidos nunca los habían visto en televisión. En esos tiempos, el público de Estados Unidos estaba viendo caricaturas y aún no habían visto nada parecido a Power Rangers con actores reales sin nada de dibujos animados. Además de esto, los Godai King los estaban vendiendo a un costo muy alto, así que este proyecto fue un fracaso. Luego de esto, Saban comenzó a crear la adaptación, pero no de los Power Rangers, sino de Bioman, una serie parecida a Power Rangers, 5 personas en trajes de colores, salvando el mundo. Cuando Saban llevó un programa piloto a Estados Unidos, todos lo rechazaron y dijeron que estaba loco. Pero Saban estuvo 8 años intentando que alguien en Estados Unidos aceptara su idea y lo convirtieran oficialmente en un programa de televisión. Luego de tantos rechazos, Saban conoció a Margaret, una mujer que había sido CEO de Marvel y jefa de Stan Lee. En ese momento, Margaret era una jefa de programación en Fox y ella ya había visto una idea parecida a los Power Rangers que le había presentado Stan Lee. Debido a esto, cuando Saban fue a presentarle su propuesta a Margaret, ella aceptó muy emocionada. Lamentablemente, cuando Margaret le presentó el proyecto a su jefe, se volvió loco y le dijo a Margaret que había cometido un error. Aún así, le hizo una propuesta, le dijo que le daría el dinero para hacer el primer capítulo. Si funcionaba, entonces harían toda la temporada. Si no funcionaba, entonces ella estaría despedida. Era una propuesta muy arriesgada, pero aún así, Saban y Margaret se unieron y crearon el primer capítulo de los Power Rangers. Debido a que el primer capítulo piloto que había hecho Saban hace 8 años atrás era muy viejo, compraron los derechos de la temporada más reciente de Super Sentai, lo que conocemos hoy día como Mighty Morphin, pero que en Japón tenía otro nombre. Luego de hacer ese primer capítulo, se lo mostraron a todo el equipo de la empresa, y a nadie le gustó. Comenzaron a burlarse de los Power Rangers, diciendo que era un programa ridículo y horrible. Aún así, Saban y Margaret no se rindieron y decidieron presentar el programa a los más jóvenes, ya que la audiencia que buscaban era esa. La reacción fue increíble, amaron a los Power Rangers, y debido a esto, los jefes aceptaron crear la primera temporada. Ahí fue que comenzó la historia de los juguetes, ya que ahora todos conocían a los Power Rangers. La serie fue todo un éxito, y los juguetes se terminaban rápidamente en las tiendas. En ese momento, Bandai en Japón ya tenían toda la colección de juguetes de Power Rangers, ya que la temporada de Super Sentai se había estrenado un año antes, así que Bandai en Estados Unidos utilizaron los mismos juguetes, y así se ahorraron mucho dinero en la creación. Luego de tres temporadas, Saban se dio cuenta que podía utilizar la misma idea de Super Sentai, de cambiar todo cada año. Esto le daría la oportunidad de cambiar los juguetes, y vender más juguetes al público. Lo que significa, que gracias a los juguetes, es que tenemos una temporada diferente cada año, con nuevos Rangers y nuevos personajes, para que la empresa pueda crear juguetes nuevos y tener más ventas. Luego de varios años, Saban vendió los Power Rangers a Disney, luego Saban los compró nuevamente, y al final, Hasbro los compró. La idea de Hasbro era comprar los juguetes, ya que esta empresa se dedica a vender juguetes, pero compraron toda la franquicia. La idea que implementó Hasbro, fue crear juguetes de la temporada más famosa, los Mighty Morphin, ya que muchos de los fanáticos de esta temporada, ya son adultos, y quieren juguetes de colección. Al día de hoy, esto, sigue creciendo, las ventas de las figuras de acción, no se detienen, y Hasbro, sigue creando nuevos artículos cada día, y la serie, se sigue expandiendo. Por ahora, lo más visto en Estados Unidos, son figuras de acción de Mighty Morphin, SEAL, InSpace, y los Ninja Rangers. También han presentado poco a poco, los cascos de los Mighty Morphin, comenzando por el Ranger Rojo. Si te gustan los juguetes de Power Rangers, dale like a este video, y suscríbete a este canal, para más juguetes de los Power Rangers.